...lo que está en juego el día 24 es precisamente la confrontación entre dos modelos... ...el modelo que hace cuatro años se ha instaurado en esta ciudad... ...un modelo en el que se trabaja para y con las y los ciudadanos... ...se trabaja de abajo arriba, se trabaja por el interés de todas y todos los donostiarras... ...se trabaja desde la participación y el otro modelo sería el modelo caduco... ...en el que se trabaja de espaldas a la ciudadanía y solamente respondiendo a los intereses de unos y unas pocas... ...nosotros trabajamos por el interés de todas y todos los donostiarras... ...y estamos convencidos de que hay una mayoría social en esta ciudad... ...que quiere seguir trabajando este nuevo modelo instalado en Donosti hace cuatro años... ...esa mayoría social tiene que tener su reflejo en las urnas el día 24... ...consiguiendo una victoria amplia en las urnas... ...así tendremos una Donostia cada vez más viva, más multicolor y más comprometida... ...estamos convencidos. Lo repetimos una y otra vez para que quede claro nuestro compromiso... ...Gipuzkoa es un territorio libre de recortes sociales, las personas con dependencia, con discapacidad... ...con bajos ingresos o necesidades de inserción social saben que en Gipuzkoa no se recorta... ...saben que Gipuzkoa cuenta con el sistema de servicios sociales más avanzado de todo el reino de España... ...y eso es gracias a la política de la Diputación y de ayuntamientos como el de Donosti. ¡Gipuzkoa! ¡Gipuzkoa! ¡Gipuzkoa!